Y ya Ey Prr Prr Tostados Te llenan de plomo mis cuacitos No preguntes como, a las pruebas me remito Que perfiles clonan mi delito Green de pos al fono, déjame te explico No me las como, rico, rico Que yo no me asombro, bro está en pico Tampoco me asomo, ni abro el pico Está bien cachetona, como Kiko Te llenan de plo, plo mis cuacitos Te llenan de plo, plo mis cuacitos Te llenan de plo, plo mis cuacitos Me tapo la cara con emo y de diablito Ey, llegamos a domi Fuleteados, tu fiesta la combi Hablar con los pixeleados, que eran unos morros flacos Que estaban tatuados, por culpa del dedos Que acabamos fichados Preguntan pa cuando me compongo, donde pongo el ojo Tami la verga la pongo Puñetas tu ruga aquí la tengo, a veces me entretengo Cuando la jalo del chongo Ey, quiero la combi completa, que Chocha, culo, peta La fiscalia abre carpeta Sepol, vide, por la, sepa Por mil letras quieren, aplícale y rico Si la cagas te encuentran, es pueblo chico De donde saco feria, que si trafico Pero solo canto pa' la de bici y cuacitos Pa, pa, pa los 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 cuacitos Pero solo canto pa' la de bici y cuacitos El chilecito lo quiero mamar bien rico Jaja Ay bea, la idea La mamuna conmigo no se fresea Tu vato, se hondea El malo con el que tu gata bellaquea Te fuimos a buscar hasta tu casa y nada hiciste Tu padrina mamando verga que a un fin insiste Pinche morro pata pa' ser mi perra naciste La copia esa danza pata tu nada viviste Ey, por este lado Controlan mis cuacitos tu chuquizas o rillaos Con que te amenacen ya se que se esta piñao Crecido en el casa el mejor pase no hay copao' Mejor no provoque si no quiere choque La pongo que el culo rebote si le saco un toque Me, mejor no provoque si no quiere choque La pongo que el culo rebote si le saco un toque Te, te llenan de plumo mis cuacitos No preguntes como a las pruebas me remito Que perfiles clonan mi delito Que hay de pos al fondo Déjame te como, rico, rico Que yo no me asombro, bro esta en pico Tampoco me asomo ni abro el pico Esta bien cachetona como Kiko Te llenan de plo, plo mis cuacitos Te llenan de plo, plo mis cuacitos Te llenan de plo, plo mis cuacitos Me tapo la cara con emoji de diablito Diablito